La casita de la patata aquí en Marbella, en San Bernabé, un año más, como está mandado. Antonio Bainabé nos habla, que es un gran empresario, es un negocio familiar, su madre siempre a pie del cañón, que luego la entrevistaremos. Vamos a hablar con él, que nos hable de la trayectoria de la casita de la patata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Otro añito más aquí con vosotros, aquí en Marbella? De año a año nos vemos en Marbella, pero también hacéis vosotros muchas ferias y lleváis desde qué año. Oh, la verdad que empezó mi madre del año en 1989, o sea que llevamos bastante años de trayectoria con la patata asada. Y nosotros ahora empezamos la ruta del verano. Empezamos la ruta, empezamos Marbella, ahora nos vamos para el Arroyo de la Miel, nos vamos para Torremolinos, Jirola, Málaga, etc. Ya empezamos nosotros la ruta de todos los años. Esto de la patata es un negocio familiar, como yo decía antes, pero la patata ya tiene éxito por sí sola, porque aquí en la parte de España, en Andalucía, la patata se consume mucho. Sí, sobre todo de Andalucía. Esto nosotros lo fundamos nosotros, esto lo llevamos nosotros, lo que te he dicho, en 1989, y fuimos nosotros los pioneros que empezamos con la patata asada, la casita de la patata y el paponazo, que es la familia de Bernabé. Pero bueno, también los extranjeros, por aquí Marbella, sobre todo, que es una ciudad más comopolita, que hay gente de todos los países. Imagino, por ejemplo, que viene un alemán y le pide una cartofel. ¿Una qué? Una cartofel, que es patata en alemán, ¿no? Ah, sí, bueno. ¿No te has sufrido? No, alemán más o menos intenta adaptarte, ¿no? Los ingleses son un poquito más cerrados, nosotros el tema del inglés es un jacket potato. ¿Cuál te pide el inglés la patata? Un jacket potato, sí, un jacket potato. Le hicimos un bayonet, tomato, sweet corn, cheese, tuna. Le hicimos nosotros pa'llevar, take away, buscamos nosotros la manera de siempre relacionarnos, y sobre todo la simpatía que nosotros tenemos, ¿no? Así que es verdad que eso es lo que lleva tantos años, ¿no? La gente que os sigue y que formáis unas colas allí. Bueno, yo estaba esperando que no tuvierais tanto trabajo para poder entrevistar, pero esto a cualquier hora se lia una cola aquí increíble, ¿no? Hombre, siempre, es la fama que nosotros tenemos aquí en Marbella. Bueno, en Marbella y en la mayoría de las ferias, ¿eh? Formamos unas colitas bastante buenas y somos muy rápidos. Las colas se nos forman porque la gente nos va buscando el tema de nuestra calidad, nuestros precios y la forma de nosotros trabajar y la tradición tan bonita que nosotros tenemos, ¿no? Que nunca fallamos en temas de la mercancía, de nuestra calidad, en la salsa alioli, que es nuestra especialidad. Y la verdad es que la gente está muy agradecida, nos agradece el labor que nosotros hacemos para la gente de Marbella y sobre todo la gente de Málaga. ¿De dónde traeis la patata? La patata no la traen de todos lados, porque la cosa como está hoy en día no la traen de todos lados. Viene del norte de Europa, viene del norte de España, donde se suele... ¿Dónde halla la mejor patata? Aquí está la casita de la patata. Hombre, por supuesto, eso sí. Siempre buscamos la mayor calidad de la posible patata. Hay una gran variedad de patata. Buscamos siempre la patata blanca, que es una patata especializada para nosotros, ¿no? Que siempre vamos buscando que para asarla que salga lo mejor posible y que aguante, que tenga su carne y que esté jugosa y no pierda sus propiedades, que es lo importante. Enhorabuena por esa trayectoria de tantos años aquí, negocio familiar. Y ahora vamos a hablar con tu madre, que es una experta también en prepararla. Así que a ver que no recomiendas. Hombre, hay una gran variedad, una lista muy grande. Eso mejor que te lo diga ella. La variedad está al gusto. Vamos con ella. Venga, de acuerdo. Un saludo. Feliz feria. Igualmente, un saludo a toda la gente de Marbella y que me acuerdo de la gente de Marbella cuando yo tenía aquí mi negocio. Y un saludo muy grande y un beso. ¿Cuándo la ponemos? Pronto, pronto. Sí, a ver, eso esperamos. Con la crisis, a ver si esta gente de los partidos se dejan de rollo ya. Y baja y ayuda más a la gente que nos tiene que ayudar a la clase media y baja. Y que se deje tanta gente de cada clase alta que nada más quieren ellos. Gana dinero y nos está dejando a nosotros arruinados que somos los que levantamos el país. Este año está con el logo, ¿no? ¿Menos rollo y más patatas? También. Menos rollo y más patatas. Y a disfrutar, que son dos días. Gracias. De nada, muy bien. Saludos. Bueno, vamos a hablar con Chelo, que es la experta aquí en preparar la mejor patata en la casita. Yo estoy dentro de la casita. Yo aquí como perico por mi casa, ¿eh, Chelo? ¿Has visto? Yo aquí como perico por mi casa. Mira, mira qué papá, mira qué papá, vamos. Un patatón, vamos, vamos. ¿Esta qué lleva? Mira, esta lleva lioli, tomate, no. La clienta no quiere tomate. Lleva jamón, maíz, aceituna y queso. Yo por la pinta le quedé. ¿Ha visto? Tú también recomiendas cuando te dicen, ay, pues no sé, no sé. Tú le dices, bueno, por la cara que tiene, tú ya tienes la filosofía de si a este le gusta esto. Esto, sobre todo a las personas mayores, le encanta comerse con el aceite de oliva, entonces le ponemos aceite de la tierra a la flor de Málaga que tenemos buenísima y eso se come, hay una papa que no vea que se pone marcando el paso. ¿Qué hace que está tan guapa? ¿Come mucha patata? Yo como mucha papa, toda la vida, de Dios. ¿Y él tiene cada vez que está más joven? ¿Ha visto? Eso tiene que tiene su truquita. Eso tiene que tiene su truquita. Eso es su truco. ¿Qué más formas hay de prepararla? ¿Hay cuántas variedades? Uy, hay mucha, mucha, hija. Tenemos la normal, o sea, la más sencilla con su sal, su pimienta y el aceite de oliva que utilizamos de la tierra. Buenísimo. Y después ya por parte la que tenemos la del queba, que somos especialistas también con la carne del queba porque le damos nuestro puntito, tú sabes, la carne viene, pero nosotros le damos nuestro puntito personal que es que es su cosita, es su secreto. La abuela, y digo yo, ¿cuál es la que te gusta a ti más? ¿Cuándo te come una patita esta asada tú qué le pones? Yo, personalmente, la mía, a mí me gusta picante. Me gusta mucho que esté picantita, le pongo su guindilla, le pongo su alioli, un poquito de carne de queba que está muy bueno también, amoncito, quesito, y ya está. No me gusta mucho remolacha y zanahoria y eso más para los vegetarianos. Pero dime, ¿cómo se hace para introducir a los hijos que la familia quiere, ama este negocio? ¿Cómo es tú y Antonio? ¿Cómo se consigue esto? Una familia tan unida y llevando negocio tantos años, que es complicado, ¿no? Sí, hemos cometido. Y hoy día la juventud, los hijos que se van por otros caminos, ¿cómo has conseguido que todos estén unidos? No sé, porque siempre lo hemos inculcado en el trabajo, en la lucha, y que las cosas no se consiguen así, porque sí, todo tiene un proceso en esta vida. Nosotros somos muy serios con el trabajo, somos muy responsables. Desde chiquitillos, nosotros hemos intentado que estudien. No han querido estudiar, pues hay que trabajar, porque sin trabajar no se puede hacer nada. Y yo le tengo mucho cariño a mi negocio, mi negocio para mí es mi vida. La patata, yo digo que para mí lo más grande que yo tengo es mi familia, mis hijos, mi negocio, mis papás. Y yo le he hecho lo que los quieran y que los amen. Que eso se note, y yo creo que el éxito de vuestro negocio es que la gente ve en vosotros que amáis lo que hacéis. Y como la veis, así lo transmití a los demás. Yo creo que sí, ese cariño y que esto no es un sacrificio, que esto es un placer, un orgullo de decir nosotros vamos a Marbella o vamos a Málaga o vamos a Fuegirola o a donde vayamos. Y de decir que nosotros tenemos nuestra identidad, nuestra identidad y la identidad de nosotros que trata al público bien, tener higiene, se ha agradecido porque hay que se ha agradecido cuando vienen a comprarte una papa, vienen a tu negocio, tú tienes que ser agradecido, tú tienes que ser, yo que sé, nosotros lo hacemos con mucha pasión. Y yo cuando ya me hagan que se ha comido la papa y dice, ¡Oh, qué bien me he quedado! ¿Cómo te quedas tú? ¡Uy, yo me quedo encantada de la vida! Eso es lo más gratificante de la noche. Ahora han venido una familia que eran de Asturias y la mujer, hoy la primera vez que yo me como la patata porque yo en Asturias nunca la he visto, no sé qué la toman. Y se ha comido la patata y ha salido aquí encantada. Digo yo, mira, y bueno, adiós, señora, adiós. ¿Va a tener que poner con queso de cabral en la patata para los asturianos? No, la tengo, la tengo yo. Yo tengo mi queso. Con queso de cabral, qué graciosa. Con mi papa Roquefort. Vamos, mi quesito de lo que... No, yo tengo ahí voy cortando poquito a poco, seguro y gastando, pero mi papa Roquefort, claro. Enhorabuena. Bueno, la mía, ¿de qué va a ser? A ver, lo que me vas a preparar a todos. La que tú quieras. Yo te la pongo como... Un poquito picante, que aquí... Con un poquito... ¿Qué le va a hacer? Mira, lleva sal y pimienta. Te pongo alioli, que está buenísimo. Alioli. Ponemos alioli. Y ahora yo la voy a mover jugosita. Y el salero. Hombre, esto hay que hacer con arte, con arte. La cerebrilla, ya que parece, vamos, que está aquí bailando, vamos, hombre. ¿Te pongo un poquito de tomate? Un poquito de tomate. Venga, un poquito de jamón. Y un poquito de jamón. Venga, jamoncito. Pasitunita. Venga, maíz. Un poquito de queso. Un poquito de atún. ¿Tiene una poquita de boca de más? Un poquito de abajo. Venga. Ay. Mira qué buena. Mira qué buena papa. Mira, bebé, se le está cayendo la baba. Mira, dame la cámara que lo grabé. vámonos. Limpiale la baba, que se le está cayendo. Te pongo unos piquitos. Bueno, venga, pon unos piquitos. Venga, un piquito completo de todo. Bueno, pues con este arte y este salero tenéis que venir que queda mucha feria por delante. Ya sabéis que estamos en la casita de la patata. Además que no tiene pérdida porque cuando se entra por el recinto aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Lo primero de la lista. Lo primero. Como lleváis tantos años tenéis en chupetín. Hombre, hombre. Venga, muchas gracias y nos lo comeremos a vuestra salud. Gracias equipo. Gracias. Venga, una fotito al equipo. Un beso para toda Marbella y todo el mundo entero que nos vea. Un beso. Gracias. Gracias.